A nombre de la Comisión del Colegio de Abogados y del sector LINDER, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el sector agrario de las instituciones involucradas en este taller, les doy la bienvenida a los participantes en este panel. Como lo dijo la presentadora, tienen 15 minutos para exponer los aspectos que consideran relevantes e importantes para posteriormente pasar a un periodo de preguntas de parte de los miembros que se encuentran hoy en el taller. En primer lugar, voy a darle la palabra a las siguientes personas. A Giovanni López, que es director jurídico de SENARA, a Silvia Sibaja, que es directora jurídica del CNP, a Antonio Vanderluch, que es el director jurídico de SENARA, a Juan Carlos Jurado, que es el director jurídico del LINDER, del Fondo de Tierras, y a Jorge Brenes, que es del Servicio Fitosanitario del Estado. Gracias a todos los que nos acompañan en esta mesa. No tengo un orden particular, pero si alguno de ustedes quiere comenzar, o lo dejamos así, decimos Giovanni López, que es el primero que tengo aquí. Bueno, muchas gracias, don Álvaro, y muchas gracias a ustedes por participar de este importante foro donde estamos analizando la reforma procesal agraria y sus implicaciones en el actuar y en la actividad, sobre todo de las instituciones que conformamos el sector agropecuario. En mi caso, me corresponde compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la labor de la institución para la cual trabajo, que es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Esta institución tiene cuatro ejes estratégicos de acción. Una que tiene que ver con proyectos de riego. En este caso, en cuanto a riego se refiere, el Senara administra el distrito de riego Arenal Tempisque, en la zona de Guanacaste, cubriendo los cantones de Cañas, Bagaces, Filadelfia, Liberia, y hay un proyecto que denominamos PACUME, que pretende llevar agua para riego, para agua potable también, para prácticamente la mayor parte de Guanacaste y toda la zona costera. En el distrito de riego, el Senara brinda un servicio público. Eso significa que el Estado, a través de Senara, da el riego para la actividad agrícola. Agrícola y pecuaria, porque en el distrito de riego hay cultivos como arroz, como caña, pero también hay piscicultura, ganadería y otros. También en el resto del país, la institución ha desarrollado más de 130 proyectos de riego y de drenaje en pequeñas áreas, que en estos casos, esos proyectos son administrados por sociedades de usuarios de agua, que son organizaciones privadas, que se organizan para, con la participación del Senara, construir la infraestructura y administrar el sistema. En lo que corresponde a drenaje, el Senara también hace proyectos para drenaje agrícola. De este tipo de proyectos hay muchos en todo el país, en la zona sur, en la zona atlántica sobre todo. También hay, tiene otro eje estratégico de acción, que es el programa de prevención de inundaciones, que es una actividad que realiza muy de la mano con la Comisión Nacional de Emergencias, para realizar obras como rectificación de causas de ríos, encauzamientos, obras de protección, para prevenir las inundaciones, tanto para el sector agrícola como para la población civil. Tenemos como último eje estratégico de acción, lo que es la investigación, protección y vigilancia de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. De manera que la institución es una institución de consulta para todo proyecto que, en su ejecución, vaya a impactar el recurso hídrico. Como ustedes pueden ver, la cantidad de actividades y la diversidad de actividades en que participa el Senara, como institución del sector agropecuario, nos requiere de una serie de procesos judiciales, por ejemplo, expropiaciones, por ejemplo, cobros judiciales asociados a la construcción de infraestructura hidroagrícola, por ejemplo, temas relacionados con daños ambientales generados, por ejemplo, por cultivos agrícolas. Tenemos temas de interdictos relacionados con conflictos entre privados. Tenemos temas propios del servicio que damos nosotros como institución. Tenemos también temas relacionados con juicios contenciosos, en donde se discuten muchas veces contratos administrativos en donde participa empresas constructoras o bien donde los propios agricultores organizados han participado de alguna manera de estos proyectos. Hasta el día de hoy, la mayor cantidad de procesos judiciales que nosotros atendemos se han atendido ante la jurisdicción contencioso-administrativa, bajo el criterio, sobre todo, de que el control sobre la legalidad de los actos administrativos en que participan las instituciones públicas ha sido, digamos, absorbida por la jurisdicción contencioso-administrativa. Jurisdicción que tiene además la característica, como hemos visto a lo largo de las exposiciones que hemos tenido esta mañana y parte de la tarde, tiene la característica de que está definida, hay una definición constitucional en el artículo 49 de la Constitución que, de alguna manera, ha permeado, digamos, la jurisprudencia emitida al respecto y prácticamente ha venido absorbiendo la jurisdicción contencioso-administrativa, todos aquellos procesos en que es parte la institución. Sin embargo, también hemos tenido algunas situaciones donde se ha discutido el tema de la competencia. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido casos, por ejemplo, de cobros judiciales, en donde si el origen de la deuda es el financiamiento de una red de tubería para riego, entonces ya el proceso no lo conoce el juzgado especializado de cobro, sino que a solicitud del deudor, o más bien por interponer la excepción de incompetencia en razón de la materia, han sido remitidos a la jurisdicción agraria actualmente. Bueno, ya en el Código Procesal Agrario hay norma expresa al respecto que ese tipo de casos debe conocerlos, entonces, los juzgados agrarios. Hemos tenido casos también de procesos en donde son, tal vez, un poco limítrofes entre ambiente y agricultura, porque como ustedes les he comentado, el Senara, a pesar de ser una institución del sector agropecuario, también tiene una vertiente de acción en el campo ambiental en lo que se refiere a la investigación y protección hídrica. De tal manera que hemos tenido procesos en donde es difícil establecer el límite hasta donde llega lo ambiental y hasta donde inicia lo agrario. Con esta reforma procesal, pues, nos queda claro que ese tipo de procesos los absorbería la jurisdicción agraria. Esto, si no, resuelven diferente los tribunales, considerando ya no la naturaleza de las pretensiones, sino los aspectos subjetivos de las personas que intervienen como parte en el proceso. Hemos tenido también conflictos a nivel de distrito de riego, donde se han remitido, de hecho, en este momento hay toda una discusión de un caso en donde dos particulares discuten la constitución de una servidumbre. Pero esa servidumbre es para el paso de una tubería que conduce agua para activa agrícola. Entonces, como una de las partes pretende que se constituya una servidumbre, la otra contrademanda y solicita tener como demandado al Senara, porque el Senara es el que suple el agua. Entonces, eso colocó a ese proceso que originalmente estaba en la jurisdicción agraria ante un conflicto de competencia, conflicto de competencia que el Tribunal Agrario actualmente, al estar una institución pública brindando un servicio, considera el Tribunal Agrario que ahí lo que se está discutiendo es un tema que tiene que ver con la legalidad de un acto administrativo y por lo tanto el juzgado declinó, se inhibió de conocer el asunto, lo remitió al Tribunal Agrario, en principio el Tribunal Agrario acogió la excepción y lo remitió al contencioso, sin embargo, luego por otro motivo de que se había presentado una excepción de demanda improponible, se devolvió el asunto, pero por lo menos sí nos quedó esa inquietud de que el Tribunal Agrario favoreció más bien la naturaleza jurídica de las personas intervinientes sobre la naturaleza de las pretensiones que se estaban discutiendo en ese proceso. A grandes rasgos esto es el tipo de procesos que consideramos que ahora con el Código Procesal Agrario, pues en materia de competencia da una mayor claridad al respecto. Como reflexión final, únicamente, a nosotros nos preocupa, al menos a nivel institucional, el paso a lo agrario pues tiene ventajas y también tiene desventajas. Ventajas porque si somos instituciones que trabajamos para la producción agrícola, pues los procesos judiciales deben favorecer la defensa de ese sector, del sector agrícola, la defensa del agricultor. Sin embargo, las instituciones públicas, al igual que tal vez el Poder Judicial, no estamos preparados para tener una atención de procesos a nivel regional. No todas las instituciones tienen asesorías legales regionalizadas. Tal vez el INDER sí por la amplitud y cobertura de sus servicios, pero la gran mayoría de instituciones públicas tenemos una capacidad instalada muy, digamos, en el centro del país, en San José. Nosotros hemos optado, por ejemplo, los cobros judiciales, los tramitamos ante el Juzgado Especializado de Cobros, y sólo, muy excepcionalmente, se ha puesto la decepción de falta de competencia en razón de la materia y entonces nos han remitido a otros juzgados fuera de, digamos, en la zona rural, que dicho sea de paso, también no son tan rápidos para resolver y en muchos casos, pues, se nos ha dificultado el seguimiento de los procesos porque tampoco tienen, digamos, la tecnología que tienen los juzgados aquí en San José. Entonces, eso es una preocupación que nos queda, bueno, y que tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas que establece el Código Procesal Agrario. Muchas gracias. Para ir, no sé si usted lo tiene a mano o no, pero para ir dimensionando la situación que se va a presentar cuando se implemente el Código Procesal Agrario, no sé si usted tiene algún dato de la cantidad de procesos agrarios que se enara tramita, de procesos contenciosos administrativos que tramita anualmente en los tribunales, digamos. O sea, ¿qué procesos, cuántos procesos nuevos entran? Yo diría que, bueno, en lo que se refiere a procesos en general, obviamente, una parte importante a la que no me referí, que es parte, digamos, del giro normal de nuestra dirección jurídica, son los recursos de amparo, que eso sigue siendo en la jurisdicción constitucional. Pero fuera de esos, yo diría que por lo menos un 50% de los procesos que llevamos actualmente en la sede contenciosa pasarían a sede agraria, dependiendo de la amplitud con que interpretemos esa competencia que define el Código Procesal Agrario. ¿Y cuántos procesos, más o menos, se llevan en el contencioso? No muchos, en realidad. En este momento, tal vez hay unos 10 procesos contenciosos, que tal vez unos 5 pueden irse a la jurisdicción agraria. Muchas gracias, don Giovanni. Vamos a concederles la palabra a don Antonio Banderaluch. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a los que han organizado este acto y permitirnos compartir entre todos algunas experiencias. Efectivamente, cuando uno se da cuenta de la emisión del Código Procesal Agrario y su eventual puesta en vigencia, uno como director de asesoría jurídica de una institución como la mía, que es el Servicio Nacional de Salud Animal, que les preciso, somos órganos concentrados del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero que a través de la Ley 8495 pues se nos dio unas competencias, unas competencias particulares en el sentido de que nos corresponde a nosotros tutelar el bienestar de los animales, la salud de los animales y, digamos, y ligado a ello a toda una serie de procesos de la producción, digamos, relacionados al hecho y al desarrollo de las actividades pecuarias en general, siendo la mayor responsabilidad desde luego la garantizarle a todos los costarricenses que los productos y subproductos de origen animal que tienen, a los cuales puedan tener acceso en su alimentación o en su dieta, no les vayan a causar daño, pero ligado a eso todo lo otro adicional que es la parte de la salud pública veterinaria pues corresponde, ¿verdad? y está en relación directa a ciertos objetos de la, digamos, de la jurisdicción agraria que de una u otra forma sabemos que va a tener una incidencia y un impacto directo al quehacer de la institucionalidad. Fíjense que, por ejemplo, la ley CENASA, la conocida ley CENASA nos da uno de los mayores instrumentos para que nosotros podamos modificar esa realidad sanitaria en general en el país es el certificado veterinario de operación que al final no es más que un certificado o sea un permiso o una autorización de funcionamiento para unos determinados establecimientos que están señalados en el artículo 56 de la ley CENASA y que van desde una finca hasta un pet shop de que van desde un matadero hasta una hasta un un zoológico o que van desde una fábrica de embutidos hasta una fábrica o que que produce medicamentos veterinarios o sea esa gama de establecimientos es muy amplia de hecho nosotros hemos señalado en algunas oportunidades que el CENASA cuando irrumpe en el 2006 que lo hace como muy muy sin que sea publicitado este pasaron a la órbita del CENASA más o menos unos calculamos nosotros así a grosso modo unos 100 mil establecimientos que de una u otra forma estaban ligados a permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud en aquellos especialmente aquellos establecimientos de comercialización y transformación y por vez primera y eso es interesantísimo con la ley CENASA por vez primera se establece una autorización de funcionamiento para la producción primaria o sea antes de la ley CENASA no existía en el sistema jurídico o en la realidad jurídica costa de presencia una autorización para que un establecimiento de producción primaria pudiera operar entonces a partir de ese momento todas las granjas ganaderas toda la ganadería en general de tanto de avícola porcina vacuna caballar etcétera pasa a la órbita digamos del CENASA y a ser regulada desde el inicio a través de este certificado veterinario de operación y a no dudarlo muchos de los problemas o de los eventuales conflictos o de los eventuales intereses que van a estar afectos con el código procesal agrario van a hacer ese tipo de establecimiento necesaria y obligatoriamente ahora van a ser objeto de la tutela eventual y entonces ahí eso desde luego que va a traer sus ajustes y sus desbalances eventualmente porque fíjense que también entonces el certificado veterinario de operación lo que busca es modular realidad sanitaria claro la ley nos dice y nos señala en los artículos digamos iniciales en la teleología de la ley de que nuestra obligación como servicio veterinario es procurar el bienestar de las personas la salud de los animales y también nos mete la variable ambiente o sea no está ajena y desde luego eso es normal en casi en todas las legislaciones que se han dado después de la modificación del artículo 50 la constitución ha sido como una regla donde el ambiente está presente y ahora me acordaba el colega Johnny que en alguna oportunidad esa pugna entre lo ambiental y lo agrario o lo agropecuario por ponerlo así darle algún carisma a un cariz ha sido una pugna que viene presentándose desde hace muchos años a nivel de la institucionalidad del sector agropecuario y es un tema que ahí está pendiente que no lo hemos no lo hemos no lo hemos terminado de definir y es importante que en algún momento dado eso se haga entonces cuando uno agarra digamos el artículo el artículo 2 inciso 7 de la ley del del perdón del código procesal agrario que señala que efectivamente todas las actividades permítanme porque lo tengo aquí señala que todas las actividades son sanitarias fitosanitarias dice el artículo los asuntos relativos asuntos fitosanitarios y usosanitarios así como los reclamos de las personas consumidoras vinculadas con productos o servicios agrarios pero fíjense entonces que antes de de hacer un ahondamiento en ese tema particular debo señalarles otro aspecto importante la ley CINASA una de las de las particularidades que tiene es que le permite que esa también modificar esa otra esa realidad sanitaria no sólo con el certificado de determinada operación sino que a través de medidas sanitarias o sea medidas que son de acatamiento obligatorio por parte del administrado al cual es sometido a la misma y ese y el cúmulo de medidas sanitarias van desde la desnaturalización de un producto hasta el cierre de un establecimiento ¿verdad? y entonces vean ustedes como ya el asunto empieza a entretejerse ¿verdad? a ser diferente de una u otra de una u otra forma importante ¿por qué razón? porque ¿cuál es una de las posibles mayores afectaciones que nosotros como servicio veterinario podemos establecer en un determinado momento a un establecimiento de este tipo de los que nosotros controlamos? y es el cierre técnico o el cierre del establecimiento el cierre de la actividad del establecimiento hoy desde luego que muchos de los de los de los asuntos que nosotros cuando ha habido alguna oposición o alguna discusión en relación al quehacer del SENASA lo ventilamos desde luego en la jurisdicción contenciosa administrativa porque ahí ha sido de hecho no dejo de señalarles que uno se siente más o menos cómodo en la jurisdicción contenciosa por una serie de razones ya de índole de la idiosincrasia propia a las instituciones es un tribunal que está aquí centralizado en San José etcétera y que más o menos uno ha venido manejando en institucionalidad digamos los conceptos de legalidad y de principio de legalidad y que solo podemos hacer lo que la ley nos manda etcétera etcétera y todas las derivaciones que eso pueden darse pero ahí entonces ahí nos sentimos relativamente cómodos porque en otras jurisdicciones y lo hemos tenido y lo hemos sentido lo hemos inclusive puedo decir que hasta resentido en la jurisdicción laboral cuando se ha dado un nuevo un nuevo ajuste digamos en lo que esa nueva jurisdicción está imponiendo digamos en la relación del Estado con sus trabajadores porque ha habido ahí alguna discusión importante ya la situación no es tan cómoda para nosotros si advierto y he de señalar que me preocupa y no me preocupa porque al final se tendrá que resolver de una u otra forma y fíjense que lo digo por lo siguiente el hecho de que por ejemplo si NASA tiene 82 oficinas regionales o sea que estamos estructurados a través de 8 direcciones regionales y al final tenemos presencia en todos los cantones del país por ejemplo debo decirles que con base en la ley 8799 que nos mete de lleno que es la ley la denominada ley de robo ganado nos pone como sujetos activos en los procesos de esa naturaleza pues hemos tenido que atender en esa jurisdicción especialmente muchas veces a nivel de flagrancia y ya ustedes entenderán por donde va mi derivación de tema pero a que tengamos que atender muy prontamente asuntos en cualquier lugar del país donde sea la jurisdicción de flagrancia funcionando pero también en general ha implicado innecesariamente que la institucionalidad o por lo menos el Senado haya tenido que adecuarse en su quehacer a atender ese tipo de digamos de procesos judiciales a nivel de todo el país entonces uno piensa y efectivamente y lo hemos considerado en algunas oportunidades que hemos conversado a lo interno de la dirección de asesoría jurídica del Senado a este tema de que lo que se nos viene es un asunto importante creemos que muchas de las discusiones que hoy tenemos en la jurisdicción contenciosa serán seguramente muchas van a pasar a la jurisdicción agraria lo cual nos va a generar algún estrés en la organización pero que de una u otra forma se deberán de entender pero fíjense que más que todo lo que a uno le preocupa es que y ahí estamos y tenemos que desempolvar una serie de conceptos que nosotros usualmente no estamos tan acostumbrados a manejar y porque no lo manejamos así en la jurisdicción contenciosa de la inmediateza o digamos de tener que por ejemplo desplazarnos a un predio a la efectiva realización de un proceso y lo cual generará desde luego un cambio radical en el que hacer y en el devenir del SINASA realidad sanitaria modificación a través del certificado de tener operación medidas sanitarias y esas medidas sanitarias les digo que van desde la desnaturalización hasta el cierre técnico de un establecimiento y que más impactante para cualquier establecimiento y ahora digamoslo así agrario es el cierre de su actividad o la clausura de su actividad y es a donde la vamos a ir a discutir a la contención administrativa por la vía de la legalidad de los actos propiamente en el sentido de verificar que el SINASA cumplió o no cumplió con la debida motivación fundamentación y el ejercicio de su competencia o vamos a ir a discutir en la sede agraria porque hay un impacto absoluto y directo a la producción de ese establecimiento no, no, no no me considero un experto y en ese sentido yo creo que todos los que estamos aquí de la dirección de asesoría jurídica de SINASA y hemos compartido en algún momento también con Yadira como directora jurídica desde el MAC ese tipo de preocupaciones y tendremos que atenderlas eso tómenlo como un cúmulo de reflexiones no soy bajo bajo tesis de dogma y tendremos que enfrentarlo al igual que como Enrique señalaba y ahora los compañeros en la mañana señalaban si vamos a tener que hacer un ejercicio muy muy importante para poder definir esos objetos procesales para poder definir y establecer en donde vamos a estar presentes o esa pretensión ¿verdad? que digamos uno pensaría que en la jurisdicción agraria eso se va a dar y pienso que va a ser una válvula de escape en la audiencia correspondiente para tratar de hacer ese proceso y tratar de definir pero si nos sucede un poco como nos ha sucedido hasta hoy con la jurisdicción laboral creemos que sí deseando que no fuera así va a ser un procesillo medio medio de parto medio duro ¿verdad? medio difícil para nosotros este les agradezco de verdad que me hayan prestado atención y estamos a la orden para cualquier consulta mayor que ustedes se les tengan a bien muchas gracias don Antonio nuevamente le quiero hacer la pregunta que le hice a don Giovanni aproximadamente ¿cuántos procesos lleva en el contencioso administrativo el 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 Senasa sí bueno más o menos nuestro pasivo vieran que ha sido interesante este año ha tendido a declinar ¿verdad? íbamos más o menos en un promedio como de dos por mes ¿verdad? digamos hasta el año pasado este año ha habido un proceso menor ¿verdad? no sé si 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 será que la estaremos haciendo mejor en el Senasa y que ya no nos demandan tanto pero lo que pasa es que suena tal vez uno podría decir de mantener un pasivo de digamos en el tiempo porque lamentablemente la jurisdicción contenció hasta el principio muy 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 pronta en las resoluciones hoy tenemos audiencias para el 2020 ¿verdad? entonces este esos pasivos se van manteniendo ahí en el tiempo y pues hay que hay que estarlos atendiendo y hay que estarlos diligenciando pero más o menos si llevábamos un promedio unas dos 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 procesos por mes pero hay que confesarlo y lo confieso así ha venido en teclinando muchas gracias don Antonio vamos a concederle la palabra a doña Silvia Sibaja que es la directora jurídica del Consejo Nacional de Producción muchísimas gracias muy buenas tardes yo voy a iniciar contándoles una anécdota cuando al Consejo Nacional de Producción lo invitan a ser parte de la Comisión Agraria tanto don Enrique como don Carlos recuerdan que yo les les decía bueno yo agradezco muchísimo la invitación muy honrada vengo a aprender porque la experiencia del Consejo Nacional de Producción en materia agraria por increíble que suene en realidad era nula ahora me consuelan mis compañeros de mesa porque ellos están indicando que tampoco han tenido experiencia en litigio en sede agraria y bueno nosotros lo que hemos tratado de hacer para compartir con ustedes el día de hoy es una una pequeña presentación con respecto a las actividades ordinarias que atiende el Consejo Nacional de Producción de las cuales nosotros suponemos que eventualmente podrían traer algunos valoraciones importantes para efecto de considerar que en un eventual conflicto judicial iríamos efectivamente a decantar a la sede agraria me disculpan mis compañeros porque la lámina está a la espalda pero voy a tratar de perfecto listo bueno como les decía nosotros tenemos en el artículo quinto de la ley orgánica una serie de acciones o funciones que rondan alrededor de 21 actividades desagregadas en incisos que son las que nosotros tenemos presupuestadas como las actividades ordinarias institucionales hicimos una valoración de las 21 actividades y de estas quedaron un aproximado de un 50% la mitad de unas 10 actividades más o menos que podríamos suponer que en el eventual ejercicio de las mismas estas terminarían en potenciales procesos de naturaleza agraria en realidad hay algunas otras funciones pero para no hacer como la presentación tan prolongada lo que hicimos fue cerrar en aquellas que consideramos medulares en el artículo quinto en el inciso b una de las actividades más importantes que tiene el consejo nacional de producción y por lo que mucha gente lo ha conocido con las plantas de procesamiento de granos es el inciso b donde tenemos la función de operar silos, secadoras cámaras de refrigeración y plantas de transformación e industrialización agrícola aquí nosotros lo que hacemos es una venta de servicios agropecuarios de secado y almacenamiento de granos y esas plantas pueden ser a su vez dadas en arriendo a título gratuito boneroso a organizaciones de productores entonces ahí vemos que hay un marco competencial donde eventualmente la institución pueda tener relaciones contractuales donde podríamos tener eventualmente perdón conflictos de naturaleza agraria aquí el fenómeno es interesante porque esta figura se puede relacionar con los préstamos a título precario que muchas veces hacemos inclusive entre instituciones o con particulares al amparo de otros cuerpos normativos como son la ley de contratación administrativa o la ley general de la administración pública pero aquí el marco de competencia que da la ley orgánica del CNP para esta figura es específicamente con organizaciones de pequeños y medianos productores en el inciso C la función siguiente es llevar a cabo mediante contratación convenios de trabajo de conservación de suelos nosotros no hemos tenido experiencia en los años que yo tengo de ser asesora en la institución no hemos tenido experiencia en el tema de conservación de suelos pero bueno digamos que es una actividad que al estar normada es una potencial actividad de generar algún tipo de conflicto creo que esto es importante el conocimiento de este artículo porque muchos de ustedes quizás asocian la actividad del Consejo Nacional de Producción y los que son más más viejitos digamos los que tenemos más años de vida con los estancos los expendios en los que muchos se acostumbraban a adquirir los productos básicos de consumo de la familia una vez que desaparecen los expendios para muchas personas inclusive creo que para muchos colegas hay un desconocimiento de muchas de las actividades que el CNP puede y efectivamente realiza y creo que esta presentación les va a llamar la atención en ese sentido en el inciso H tenemos exportar sin perjuicio de la libre importación o exportación por terceros y previo estudio de abastecimiento productos agropecuarios igualmente insumos y fertilizantes aquí hay un elemento importante con el tema de la importación de productos porque hay una norma de la ley orgánica que le permite a la institución hacerlo a través de la bolsa de productos agropecuarios entonces tampoco hemos tenido la oportunidad inclusive ni siquiera en la vía contenciosa de tener un conflicto de este tipo porque las transacciones que se hacen en bolsa las bolsas de productos o de servicios lo que hacen es que consignan que cualquier conflicto se resuelve por la vía de la resolución alterna de conflicto entonces se brincan inclusive la jurisdicción contenciosa y yo interpretaría aquí que inclusive lo harían con respecto a la agraria es un tema estudiar me parece que es de los temas que nosotros vamos a tener que analizar a profundidad porque estamos hablando de un tráfico de productos evidentemente agrícolas nosotros hemos comprado para abastecimiento nacional por seguridad alimentaria frijol y hemos comprado arroz por la vía de puestos de bolsa y de esta manera conflicto tuvimos una vez con frijol y ese conflicto se dirimió por la resolución alterna de conflictos de manera que de hecho cuando se analizó en la jurisdicción contenciosa brincó de inmediato por incompetencia a la resolución alterna de conflicto y supondríamos que habría igual el mismo razonamiento con el tema de la jurisdicción agraria prevalecería no lo sé son situaciones a analizar yo creo que vamos a tener nosotros como asesoría legal que estudiar muchísimo estos temas porque brincaría a la resolución alterna de conflictos a pesar de ser eminentemente agraria coordinar con otros entes públicos organizaciones privadas certificación de calidad en calidad agrícola nosotros en realidad lo que hacemos es vender servicios los servicios se venden a particulares pero si nosotros nos enfocamos en el concepto de trazabilidad de que habla el código agrario podríamos pensar que al tratarse de certificación de productos agropecuarios eventualmente podrían indicarnos que ahí también hay un marco competencial para la jurisdicción agraria el inciso j promover la reglamentación de todo tipo de mercados para vender productos de origen agropecuario este es interesante aunque no exactamente estaríamos hablando en esta norma de la jurisdicción agraria pero en esta norma se acuerpa la creación de las ferias del agricultor y las ferias del agricultor efectivamente son todo un fenómeno con respecto a la comercialización de productos agropecuarios que podría traernos material también que se trasladaría de lo que hoy por hoy nosotros manejamos en realidad nunca hemos tenido una experiencia de un proceso contencioso con el tema de ferias del agricultor y esto va a ser muy interesante porque el marco principal de actuación del Consejo Nacional de Producción que es el tema de la comercialización de productos agropecuarios se ha manejado más que nada en la vía digamos contenciosa muy muy circunstancialmente pero básicamente se maneja muy administrativamente o sea no hemos trascendido a litigios que tengan que ver con ferias del agricultor salvo uno que lo tengo de ejemplo para el final con el tema de la comercialización de productos agropecuarios habría que ver cómo se comporta a futuro la interacción de los productores los comercializadores y las contrapartes que pudieran verse afectadas con el tema de ferias del agricultor que me parece que indudablemente iría a la jurisdicción agraria voy a brincarme el inciso que creo que no es tan importante y fundamental ver a el N intervenir como agente económico en el mercado de semillas y productos agropecuarios volvemos al tema de seguridad alimentaria volvemos al tema de abastecimiento que también tiene relaciones de comercialización que eventualmente podrían llegar a la jurisdicción agraria como les decía el inciso que sigue vuelve al tema de las bolsas de productos agropecuarios que son un ámbito de comercialización que es marco competencial del CNP pero como les decía ahí entra en juego la solución alterna de conflictos vender o comprar servicios en áreas propias del hilo del consejo igual comercialización y un inciso W que en realidad está ya en fase de finalización que es requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz blanco esto tiene que ver con seguridad alimentaria tiene que ver con el abastecimiento del frijol y el maíz en el país y ahí en realidad la actividad tiene mucho que ver con los industriales del maíz con los industriales del frijol y con los productores agrícolas porque lo que se procura con cláusula de desempeño es la colocación de la producción nacional en primer término antes de declarar desabastos que permitan a los industriales ingresar la producción foránea por desabastecimiento yo me voy a detener un momentito en este artículo ya casi para concluir porque aquí nosotros tenemos un ámbito de actividad que pienso que va a ser muy puede tener un impacto importante en la jurisdicción agraria en razón de los conflictos que se puedan suscitar pero a su vez que es digno de ser analizado con el tema de las competencias entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción agraria este artículo noveno es el que permite al Consejo Nacional de Producción no sé si quizás ustedes han escuchado en la prensa que el abastecimiento para los comedores escolares para Ministerio de Seguridad Pública Ministerio de Justicia cárceles para hospitales entre otros lo genera el Consejo Nacional de Producción como un facilitador esto es el CNP adquiere la producción de pequeños y medianos productores agropecuarios con sólida oferta y vende a todos los clientes institucionales la producción de estos productores y esencialmente hoy por hoy hemos crecido muchísimo con el tema de comedores escolares a pesar de que siempre hay resistencia pues quizás ellos piensan que es mucho más fácil comprarle al pulpero de la esquina en el pueblo donde está la escuela o al abastecedor de la esquina y no a los pequeños y medianos productores entonces el CNP facilita esa interacción entre proveedor y comprador al año en este a este momento las ventas en este programa rondan por los 62 mil 500 millones de colones o sea comprenderán que no es una suma nada despreciable y tenemos una cantidad de 260 proveedores que son organizaciones de pequeños y medianos productores ¿dónde está el conflicto en este programa a nivel de definir estas competencias en caso de litigio? por un lado el CNP compra a pequeños y medianos productores hay una relación de mercantil llamemos la verdad donde el CNP actúa ahí como un sujeto de derecho privado más bien y por otro lado hay una relación entre CNP y clientes meta que son las instituciones públicas que adquieren el producto entonces eventualmente en una misma transacción tendríamos del lado derecho a los productores agropecuarios relacionándose con institución pública pero con una transacción eminentemente agraria ¿verdad? productos de origen agropecuario y de la otra cara de la moneda tendríamos a el CNP vendiéndole ese producto ese mismo producto a el cliente meta que son instituciones públicas ahí sería una relación contractual interadministrativa entonces como comprenderán este va a ser un espacio interesante como les vengo diciendo también de análisis para definir marcos competenciales en caso de conflictos finalmente en este no voy a detener mucho pero sí también es de reflexión es la fábrica nacional de licores tiene una actividad que es muy relacionada al agro porque nosotros trabajamos con una materia prima agrícola que es la melaza producto de la caña de azúcar y de la melaza se produce el alcohol tipo B que lo produce Laika Laika le vende el alcohol tipo B a la fábrica nacional de licores quien rectifica y en esa rectificación de esa rectificación de ese alcohol se produce el guaro cacique y los alcoholes y licores que produce la fábrica nacional de licores cuando CNP le compra el alcohol Laika ya lo compra con un proceso industrial el tema es que en el marco del código agrario lo que estamos visualizando es que aunque sea un proceso agroindustrial nosotros no estamos teniendo un vínculo directo con el productor agrario sino ya hay una digamos intermediación pero la norma también habla de la trazabilidad entonces si nosotros nos vamos al encadenamiento podríamos hablar que en definitiva estamos adquiriendo un producto de origen agropecuario como base para la producción del guaro finalmente yo me voy a referir en realidad estos tres expedientes solamente a uno que igualmente llama la atención por sus particularidades en el que está señalado en primer lugar que es el expediente 132574 en este momento en la sala de casación esta es una demanda de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor contra el Centro Agrícola Cantonal de Punta Arenas y el Consejo Nacional de Producción porque consideré que este era un buen ejemplo para traer ante ustedes porque la materia o la temática de la demanda difiere entre uno de los demandados y el otro y es interesante el fenómeno por el tema de la acumulación o desacumulación y en el caso del Centro Agrícola la Junta Nacional reprocha una actuación de fondo que tiene que ver con el marco normativo que regula las ferias del agricultor y que tiene que ver directamente con las obligaciones de fiscalización que tiene la Junta Nacional de Ferias hacia el Centro Agrícola mientras que con el Consejo Nacional de Producción el motivo de la demanda versa sobre la utilización de un inmueble propiedad del Consejo Nacional de Producción bajo la figura de préstamo en precario que el CNP facilita al Centro Agrícola para el desarrollo de la feria la Junta le reprocha al Consejo Nacional de Producción que el uso del inmueble no es legítimo en el tanto el Centro Agrícola no se está pegando al marco normativo que regula el programa y le solicita al Consejo Nacional de Producción que deje sin efecto esa relación contractual el CNP considera que la relación es legítima y que el problema entre la Junta y el Centro Agrícola es un problema entre dos sujetos privados que tienen que resolverlo por las mismas vías que su ley marco les facilita es interesante como les digo porque por un lado el tema de la Junta si el CNP tendría que ver con la anulación pretendida anulación de un acto administrativo que es el del préstamo precario pero también es la anulación de un acto administrativo que tiene que ver con la facilidad de un inmueble en el cual se desarrolla una actividad agrícola yo bueno voy a finalizar aquí para no hacerlo más extenso con los otros dos expedientes si quisiera señalar que para nosotros en realidad hay alguna incertidumbre vistos estos ejemplos que ameritarían muchísimo estudio que ameritarían pues que se fuera desarrollando la jurisprudencia que nos ayudara a delimitar ese marco competencial y obviamente como lo decía el compañero Antonio nosotros hemos tenido que venirnos adaptando durante el transcurso del tiempo a diferentes cambios de normativa sobre todo en materia procesal y igualmente pues estaríamos prestos a estudiar y a aprender lo que hay que aprender para litigar en la sede que corresponda pero si yo siento una gran incertidumbre con respecto a el marco competencial del CNP versus la forma de identificar los ámbitos competenciales en la vida jurisdiccional y bueno muchísimas gracias por la atención muchas gracias doña Silvia vamos a concederle la palabra ahora a Jorge Brenes para que haga la exposición específicamente muchas gracias por la participación de hoy de todos ustedes y también de este tema tan relevante para lo que son las instituciones del sector bueno yo vengo en representación del servicio fitosanitario del estado es una institución adscrita al ministerio de agricultura y ganadería de igual manera que se naza estamos constituidos por una ley especial en la que bien nos otorga una personería jurídica instrumental y con base en ese principio hemos sido objeto no digo yo de gratificación de que hayamos sido objeto de una serie de demandas por las actuaciones del servicio fitosanitario del estado como tal como anteriormente les estaba indicando estamos fundamentados en una ley que es la 7664 que es la ley de protección fitosanitaria de hecho esa ley tal y como lo establece es más que todo en la parte de sanidad vegetal lo que se llama medidas fitosanitarias para lo que es la prevención de plagas enfermedades a las plantas y específicamente todo lo relacionado con lo que son importaciones e exportaciones de ese punto en lo que es materia fitosanitaria dentro de lo que son aspectos también de esta gran gama de la función está el aspecto de lo que son los registros de agroquímicos que últimamente alrededor de los últimos cinco años hemos sido objeto de casi unas 75 demandas contencioso administrativa por lo que es la impugnación del acto administrativo por contenido motivo y fin específicamente a raíz de ahora de esta nueva promulgación de este código procesal agrario y lógicamente viendo el artículo 2 inciso 7 específicamente muchas de las competencias en las que se desenvuelve el servicio fitosanitario del estado van a caer a esta jurisdicción específicamente en lo que son los asuntos relativos a aspectos fitosanitarios pero si bien es cierto hemos estado conversando los compañeros de la unidad de asuntos jurídicos que la totalidad del actuar de la institución como un todo no se va a ir a la vía agraria siempre va a partir de ese momento en que se vaya a configurar este código siempre van a tener aspectos del contencioso administrativo ¿por qué? porque si bien es cierto los usuarios que son los que llegan a demandar al servicio fitosanitario vienen siempre a impugnar el acto administrativo como tal muy pocos de los procesos que nosotros estamos llevando se va a la parte de daños y perjuicios o específicamente de medidas fitosanitarias en las que se da a nivel de campo por ejemplo una suspensión de derriba de piña que eso es siempre un acto administrativo en conjunto con el SENASA para lo que es evitar lo que es la propagación de la mosca paletera otro de los temas también importantes en los que si bien es cierto el tema de la función fitosanitaria es la aplicación de todo lo que son los acuerdos internacionales que también hemos sido objeto de demandas por la imposición de una medida a nivel internacional o sea que por ejemplo en este caso dicho sea de paso es el tema del aguacate que hemos estado a nivel nacional en un contencioso en donde se está impugnando lo que es la medida fitosanitaria impuesta para la importación del aguacate de México así como también a nivel internacional por lo que son los análisis de riesgo o sea que muchos de los usuarios en los que vienen al contencioso a presentar una denuncia contra el servicio fitosanitario del estado algunas veces van y chocan contra una medida un acto no susceptible a impugnación que es en este caso la medida fitosanitaria a nivel internacional o también lo que son los actos de gobierno que en este caso son la toma de decisiones del por qué sale esa medida fitosanitaria o sea que tal y como lo expresó muy bien don Antonio Van der Luz nosotros como institución somos tenemos presencia a nivel nacional tenemos siete regionales en las que también al igual que Senasa estamos en lo que es la protección para lo que son los granos la inocuidad de los alimentos específicamente en lo que es los límites máximos de residuos y como tales somos objeto también de gran cantidad de demandas en el sentido de impugnar específicamente lo que es la toma de decisiones por parte del servicio fitosanitario de hecho tenemos muy poca presencia en lo que son los juzgados agrarios actualmente porque si bien es cierto es una jurisdicción muy nueva lo único que hemos tenido participación nosotros es en los criterios técnicos que muchos de los funcionarios que están dentro del área de fitoprotección lógicamente brindan un criterio técnico a favor de un sujeto privado ya en un proceso propiamente privado de índole agrario o sea que por ejemplo ya propiamente lo que es el servicio fitosanitario del estado demandado en esta jurisdicción hasta el momento no nos hemos visto involucrados ni tampoco creemos que vaya a ser la mayor novedad si bien es cierto ya por esta interpretación que lógicamente tenemos que esperar a que los jueces empiecen a entrar a conocer podríamos ya caer en lo que es el inciso 7 del artículo 2 del código procesal o sea que si bien es cierto por ejemplo dentro de los procesos que tenemos nosotros se ha dado mucho más que todo lo que es la impugnación de los registros de agroquímicos que lo que son empresas que tratan de evitar que se registre un agroquímico por efectos de ambiente salud por una mala evaluación toxicológica o un mal un mal análisis en la parte ecotoxicológica pero si bien es cierto no se va específicamente a lo que son los daños y perjuicios al ambiente ni tampoco a la salud de las personas o de la comunidad en general o sea que por lo tanto más que todo son aspectos administrativos en los que se está enfocando lo que es la impugnación de los actos contra lo que es el funcionamiento del servicio fitosanitario o sea que a grandes rasgos puedo comentar dos o tres casos que si bien es cierto hemos estado en la jurisdicción contenciosa ya están resueltos pero a criterio de los compañeros de la unidad junto con la participación de doña Yaira hemos coincidido en que tal vez en un futuro si se presentaran nuevas situaciones muy similares lógicamente tendría que caer a lo que es la jurisdicción agraria por ejemplo lo que son los daños y perjuicios por el cierre de mercado del aguacate en este momento otro aspecto otro aspecto también sería el problema que tuvimos con los ganaderos y las piñeras con respecto a lo que fue el problema de la mosca que lógicamente se está impugnando lo que era el acto pero específicamente lo que estaban haciendo era solicitando daños y perjuicios por el no accionar de la administración pública y el otro tema también el otro casito que ese sí está en casación es con respecto a lo que es el aquí lo tengo ya lo digo ah es del centro cantonal de Santana en donde por una un certificado fitosanitario de importación de cebolla se le provocó daños y perjuicios a los cebolleros de la zona en donde no pudieron vender su producto o sea que por lo tanto se les causó un daño y por lo tanto lógicamente impugnaron la actuación de otorgar ese certificado a los importadores y lógicamente se les provocó daños en las plantaciones pérdida de propiedades y lógicamente que dentro del proceso contencioso se hizo lo que es una prueba anticipada en la parte agraria y lógicamente ya por ser un aspecto de impugnación del acto administrativo pues no fuimos a la parte contenciosa pero lógicamente que ante esta situación y ante la vigencia de este nuevo código pues lógicamente si sería de resorte completo la tramitación ante esta instancia jurisdiccional porque se estarían viendo aspectos meramente de la producción agrícola y también los daños provocados en las fincas propiamente en el lugar del sitio o sea que más que todo eso sería la participación del servicio fitosanitario en la comunidad y también en lo que es en la emisión de los actos administrativos sujetos de impugnación muchas gracias don Jorge a continuación vamos a cederle la palabra a Juan Carlos Jurado director jurídico del fondo de tierras del INDES muy buenas tardes muchas gracias por tenerme aquí es un honor para mí estar aquí en realidad el INDER como vamos a ver ahora es como la institución más nombrada dentro del código procesal agrario hay pocas dudas en realidad en cuanto a la interpretación de si tenemos nuestros asuntos van a ser de materia agraria o no el artículo 2 del código procesal agrario en el inciso 11 dice en grado y de forma definitiva de los recursos que se interponen contra las resoluciones del instituto de desarrollo rural en procedimientos administrativos de revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad otras modalidades de dotación de tierras así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural aquí está hablando aquí está hablando de que el tribunal agrario va a ser el superior jerárquico impropio del INDER en todas aquellas materias que tengan que ver con el desarrollo rural lo amplía un poco a como ya estaba anteriormente en la legislación antes era más que nada sobre la revocatoria de títulos y sobre la revocatoria de asignación y títulos pero ahora todas las resoluciones del INDER que estén vinculadas al desarrollo rural podrían ser sujeto de impugnación ante el tribunal agrario como superior jerárquico impropio el inciso 12 indica las situaciones y las relaciones jurídicas relacionadas con conductas administrativas o manifestaciones específicas de la función administrativa que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios y de desarrollo rural y se deriven del instituto de desarrollo rural o el instituto correspondiente aquí incluso hablamos un poco ya de aspectos de legalidad del acto administrativo aquí estamos hablando ya directamente el inciso está diciendo que la legalidad de los actos administrativos del INDER si están vinculados al desarrollo rural tendrán que verse en la jurisdicción agraria y ya no en la jurisdicción contenciosa administrativa entonces aquí es importante ir a la ley 9036 que en el artículo 3 nos define que él es el desarrollo rural y nos dice que el desarrollo rural territorial es el proceso de cambio integral en materia económica social cultural e institucional impulsado en un territorio rural con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho territorio orientado a la búsqueda de la competitividad la equidad el bienestar y la cohesión identidad social de sus pobladores posteriormente nos dice que el desarrollo humano es la finalidad del desarrollo territorial rural es contribuir al proceso de generación de las capacidades humanas que permiten el ejercicio de la libertad y el crecimiento personal de los habitantes posteriormente nos define lo que son actividades agrarias y no agrarias ¿qué nos está diciendo ahí? prácticamente casi todo es desarrollo humano casi todo lo que haga que la persona sufra un cambio en su forma de vida o que tenga como propósito un cambio en su forma de vida en cualquiera de los aspectos de su vida se va a considerar como desarrollo y si está en las zonas rurales es desarrollo rural no importa la actividad no tiene que ser agraria puede ser turística puede ser de servicios puede ser comercial etcétera y el INDER en las demás normativas de la ley puede hacer proyectos de desarrollo en cualquier materia no sólo en la materia agraria entonces aquí se abre muchísimo el aspecto de qué es el desarrollo rural y cuáles son las funciones y objetivos del INDER ahí casi no sé si se ve si no yo lo voy a leer el artículo 15 de la ley 9036 dice que los objetivos del INDER en forma resumida son los siguientes ejecutar la política del estado para el desarrollo rural b fomentar la producción y la diversificación económica del medio rural c impulsar la competitividad de las empresas rurales d apoyar la formación y operación de agrocadenas e facilitar el acceso de los productores rurales en sus propios territorios al recurso tierra al conocimiento la información el desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo f facilitar a los pobladores rurales el registro y la protección de su conocimiento ancestral g estimular la organización empresarial y social en los territorios rurales h promover el bienestar y el arraigo el desarrollo humano de sus habitantes y ofrecer en forma directa recursos financieros y técnicos mediante el sistema de crédito rural j gestionar y utilizar la cooperación y el asesoramiento de organizaciones nacionales e internacionales promover y realizar todo tipo de estudios necesarios en coordinación con los organismos correspondientes y ejecutar acciones de manera directa en lo que la ley lo autoriza y colaborar con otras entidades para apoyar a sus beneficiarios en caso de desastros naturales m estimular los proyectos innovadores de los estudiantes egresados de los colegios agropecuarios y académicos n gestionar ante los organismos competentes la creación de infraestructura y el establecimiento de los servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural sin perjuicio de que el instituto pueda realizar estas obras con recursos propios en resumen todo lo que hace el INDER es desarrollo rural y si todos los actos administrativos que estén vinculados al desarrollo rural son materia de la jurisdicción agraria podemos casi que decir que el 99.9% de los actos administrativos que dicte el INDER tendrán que ser impugnados en la vía de la jurisdicción agraria en cuanto a los procesos administrativos propios del INDER como vimos en la mañana la defensa pública por el artículo 47 puede ahora participar como defensa técnica en todos los procedimientos administrativos igual que estén vinculados al desarrollo rural entonces en todos los procedimientos administrativos sin importar la materia que hagamos en el INDER podrá la defensa pública participar como defensa técnica de los beneficiarios y en cuanto a la impugnación de los actos administrativos que salgan de estos procesos administrativos el tribunal agrario será competente en casi todos ellos para conocer en alzada cuando provengan el acto administrativo de la junta directiva del INDER según el artículo 2 inciso 11 y el 11 inciso 4 del código procesal agrario y el artículo 69 de la ley 9036 para ponerles un ejemplo aproximadamente nosotros en el INDER tenemos actualmente de 350 a 400 procesos contenciosos administrativos vigentes recalco contenciosos administrativos agrarios los tenemos regionalizados son los asesores legales regionales los que los llevan que también son una cantidad similar contando las 6 regiones los agrarios obviamente se tramitan en las sedes regionales y aquí en la sede central tramitamos los contenciosos administrativos por ponerles ejemplos esto no es limitado esta lista es muy grande la lista de tipos pero digamos que estos son los más importantes por ejemplo procesos de indemnización indígenas de personas no indígenas que están en las zonas indígenas y ellos deben ser indemnizados por el estado el INDER tiene que participar en esa parte y nos toca en este momento en la vía contenciosa discutir todos los aspectos si es indemnizable si no es indemnizable si cuánto es el monto etcétera etcétera que eventualmente pasarían a ser parte de la jurisdicción agraria igualmente tenemos los procesos de lesividad en patrimonio natural del estado es decir todas aquellas tierras que el INDER en algún momento asignó o tituló en patrimonio natural del estado y que ahora tenemos que revertir dicha asignación todos esos procedimientos pues tienen una vinculación con el desarrollo rural o sea una revocatoria de un territorio rural de una finca rural por lo tanto según la definición que hace el artículo 2 pasarían a ser conocidos también por la jurisdicción agraria otro caso son todas casi todas las contrataciones administrativas que realizamos ¿por qué? porque todo lo que hacemos está vinculado al desarrollo rural entonces todas las contrataciones que hace el INDER están vinculadas al desarrollo rural por lo tanto cualquier diferencia que se presente ya sea por ejemplo que compramos hicimos una contratación para la compra no sé de una maquinaria agrícola y un incumplimiento contractual pues eso ahora lo tendremos que ir a a a a luchar en la jurisdicción agraria y ya no en la jurisdicción contenciosa administrativa y así cualquier otra diferencia que se presente en el procedimiento de contratación administrativa igualmente tenemos obviamente los conflictos de tierras pero ahora ya no es solo lo que normalmente hemos llevado en el agrario y lo que pasaría al agrario sino por ejemplo incluso las expropiaciones si nosotros en el INDER hacemos una expropiación para resolver un conflicto de posesión en precario eso ahora es materia de la jurisdicción agraria entonces el trámite de expropiación tendríamos que llevarlo en la jurisdicción agraria ¿por qué? porque esa expropiación está vinculada con el desarrollo rural de alguna parte del país y así con todo el resto de los conflictos de tierra entonces la mayoría por no decir todos nuestros procesos pasarían a la jurisdicción agraria lo cual va a ser no sólo un impacto fuerte para el INDER sino para la propia jurisdicción agraria y por último bueno no por último el código procesal agrario nos da una serie de responsabilidades al INDER dentro del proceso agrario entre todos los procesos agrarios por ejemplo el artículo 28 dice partes intervinientes por disposición legal interventarán el proceso el instituto de desarrollo rural en los procesos en los cuales pueda existir un conflicto de posición en precario no somos parte pero si alguien presenta un proceso en el cual puede haber un conflicto de posición en precario ahora el INDER será parte en ese proceso igualmente el artículo 33 dice que seremos por litis consorcio necesario cuando el instituto de desarrollo rural cuando se deriman controversias originadas en la actividad agraria y de desarrollo rural ahí si el código no es tan claro cualquier conflicto agrario en el cual hay una controversia originada en la actividad agraria y en el desarrollo rural debe llamarse al INDER para que sea parte entonces ahora vamos a ser parte también en la mayoría de los conflictos privados agrarios eso también va a generar a la institución una carga adicional de trabajo igualmente el artículo 56 y este también es bastante complicado para la institución dice la autoridad administrativa competente previo a resolver la procedencia del desalojo solicitará al INDER un informe técnico es decir cada vez que se vaya a hacer un desahucio o desalojo administrativo a nivel administrativo antes de hacer ese desalojo deben pedirle al INDER un informe técnico entonces nuestros funcionarios van a tener que hacer un informe técnico para esa autoridad administrativa referente al desahucio solicitado y por último en el 313 dice se tramitarán mediante el proceso sucesorio bueno esa es otra parte que tiene que ver y lo amplía un poco más porque la ley 9036 hablaba del proceso sucesorio en cuanto a los bienes entregados por el INDER pero este artículo 313 si ustedes lo ven parece abrir las posibilidades a que cualquier sucesorio de una finca que tenga aptitud al desarrollo rural o de bienes que sean de aptitud al desarrollo rural tenga que participar el INDER en dicho sucesorio entonces en ese sentido hay un gran impacto por de parte del Código Procesal Agrario en la actividad del INDER que nosotros tendremos que ver a ver cómo cambiamos incluso nuestra estructura porque ya no tendremos tantos juicios aquí en San José en lo contencioso administrativo y tendremos muchísimos más juicios en la vía agraria en las zonas en las diferentes regiones por lo cual tendremos que hacer una medición y además que lo que sí tenemos incertidumbre en este momento es si vamos a empezar a tener una desbandada del Código del contencioso administrativo hacia el Agrario o si simplemente será paulatino nada más con los nuevos que vayan entrando posteriormente después de este análisis básicamente al INDER le quedaría en otras jurisdicciones únicamente lo que tiene que ver con el empleo público o sea con la materia laboral y la materia tributaria porque nosotros también somos administración tributaria al recibir impuestos directamente sin embargo en esto de la materia tributaria incluso discutíamos el otro día en la Comisión de Derecho Agrario si alguien podría llegar a alegar que la materia tributaria también debería ser conocida por la jurisdicción agraria puesto que todos los impuestos que recoge el INDER están vinculados al desarrollo rural es decir el propósito de todos esos impuestos es el desarrollo rural y alguien podría alegar y tendría que ser estudiado en su momento si también la materia tributaria debería resolverla la jurisdicción agraria entonces a grandes rasgos como pueden ver el INDER va a ser como el si no lo era ya como el cliente super preferente en la jurisdicción agraria tenemos que pedir algún tipo de privilegios ahí como cliente frecuente en cada uno de los juzgados agrarios porque en realidad todos nuestros procesos judiciales pasarían en casi su totalidad salvo estas dos materias en la jurisdicción agraria muchas gracias gracias